¿Y las vayas está lista? ¿Para qué? ¿Cuánto es un mes? ¡Oh, sí es verdad, chicos! En un mes será el gran evento. El gran evento de troqueros perrones, donde habrá muchas, muchas sorpresas, chiquillos, donde ustedes no pueden faltar. Vayan preparando sus troques, ya vayan los chaiñando, vayan los limpiándolos, vayan los puliendo. Porque déjenles digo que este año, este año habrá competencia. No les puedo decir más. Pero van a venir unos troques bien perrones, que si ustedes no se ponen amigos, no se van a poder ganar en primer lugar. Así que eso. Los espero este 13 de octubre. Troqueros perrones, vayan y registren sus camiones en la página de Facebook de Troqueros Perrones, para que sepamos cuánto nos van a acompañar. Así que, ya se la saben, va a estar reñido. Este año va a estar muy reñido. Hasta yo ando bailando. Así que, y eso que no me voy a dejar, porque les tengo una sorpresa, que no se la esperan. Así que, bueno, chamacos, nos vemos este 13 de octubre, en el 8585, de la North Stamon Freeway, en Dallas, Texas, a partir del mediodía. Habrá muchísimas, muchísimas sorpresas. No te lo puedas perder. Y claro, la gran inauguración, de la tirrea chile bandido, de su amiga, Irlanda Sánchez. Cuídense. Nos vemos este 13 de octubre.